Hola, socio. Que no decaiga el ritmo, Capi. Me siento optimista. Algunos salteadores han estado diciendo que hay carcayúes en esa iglesia. Parece que los animalitos no les dejan entrar en un cobertizo lleno de recursos de primera. Seguro que tú sabes darles mejor uso. ¿Cómo echo de menos el papel higiénico? Las gemelas se han fijado en ti. Te compadezco. La avipedia ha nacido y tú eres la cigüeña que la trajo. Prosperity necesita un empujón si quieres sobrevivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa con el tren? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ellora! ¡Suscríbete! 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 ¡Hombre ¡Suscríbete! Compra y venda pasar. 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 Venda pasar.